Música Vamos a desplazar en la misma comuna, comuna 4, al barrio Moravia Moravia Esto es Arangüez Bueno, Cultura City es una organización que se ocupa de los jóvenes y niños escolares de colegios privados de Medellín para que ellos conozcan la ciudad ¿Cuál es el objetivo? Que los jóvenes y los niños conozcan esta otra ciudad que no conocen En especial el centro, el centro y el norte Entonces está la capacidad de asombro, o sea, mucho asombro Mucho asombro por las estructuras que vienen en el centro, por la gente ¿Cuáles son los recorridos que tienen diseñados? Es el nuevo norte de Medellín Que comenzamos acá en el Barrio Gran Puebla Es en la Casa Museo Perón del Comercio Y lo terminamos en la Universidad de Antioquia Avenida La Playa, Punín y el Parque Bolívar Que lo comenzamos en el Parque de Bosco Pasando por el Parque Bicentenario Toda la playa de Punín y el Parque Bolívar Y el tercero es el Paseo Pedazón Alcarabó Que lo comenzamos en el Parque de Río Y lo terminamos en el Paseo del Perro Carrillo ¡Gracias! ¡Gracias!